Niños y niñas, ¿listos? ¿Te pusiste el cinturón ya, Isa? Yo ya me lo puse, yo voy a manejar el día. Sigue niños, te te llaman 569-6245-8214. Sí, ahora ya. ¿Y saben lo que le vamos a preguntar a los niños? Mira, ¿sabes que hay un nuevo robot que ya va a comenzar a llegar a los hogares? Se está haciendo en algunos lados y se llama Digit. Será el primer robot humanoide comercial que vamos a poder tener. Sí, va a ser el primer robot. ¿Y sabés lo que le vamos a preguntar a los niños? Imagínate que le regalamos a todos los niños este robot, este nuevo robot. ¿Y qué les gustaría que hiciera este robot? ¿En qué les gustaría que te ayudara el robot? A mí me gustaría que el robot me hiciera la cama todos los días. ¡Oh, qué cosa más rígida! Pero la cama bien, esto sí, pues estirar la sábana para el lado, ¿cachai? No, así como que... piola. No, a mí, ¿sabes lo que me gustaría? Que yo ni era a todas las reuniones con los jefes. ¡Oh, estaría bueno! No, ¿cuántos robots en las reuniones? Niños, ¿a ustedes qué les gustaría que les hiciera este robot? ¿Qué les ayudaría este robot? Recuerden que nos tienen que decir su nombre y mandar un audio y que se escuche súper, 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 súper bien. Ya, vamos, vamos niños, nos subimos al furgón. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola Radio Carolina! A mí me gustaría que el robot me ordenara mi cama. ¡Oh, viste! ¡Está igual! ¡A mí me daba rabia! Hola Radio Carolina, mi nombre es Simona y a mí me gustaría que ese robot fuera al colegio por mí. ¡Oh, estaría bueno! Toda la tarea, la prueba, todo. Oye, saludos para la Julieta Escobar que ahí nos está escribiendo a través del WhatsApp. ¡Aló! Hola Radio Carolina. ¡Hola! Me gustaría que mi robot me llevara a desayuno. ¡Oh, estaría rico! ¡Ay, qué rico! Desayuno en la cama todos los días, rico. Hola Radio Carolina. Para mí yo le hubiera dicho ese robot que me compraran mil helados. ¡Oh, qué bacán! Carolina, a mí lo que me gustaría... ¿Ya? Que me compré un iPhone 13. ¡No! Pero ¿cómo? Hay que tener un iPhone 13, es muy caro. ¿Aló? Hola Radio Carolina, mi nombre es Jacinta Miranau. Yo voy caminando al Colegio San José de San Bernardo. ¡Ya! Y a mí me gustaría que el robot fuera al supermercado, al Jumbo, allá afuera. Me compraba dos paquetes de donos y que me hiciera leche. ¡Ah, qué rico! ¿Dos paquetes? No uno, dos paquetes. Dos paquetes de donos, me convidia. ¿Y una donos sí o no? Hola, soy Agustina y me gustaría que el robot me hiciera las tareas. ¡Ah! ¿Qué te gustaría que te hiciera el robot niños y niñas en el furgón? Hola Radio Carolina, a mí me gustaría que los robots me hicieran una rica comida. ¡Diste! Papacita con salchicha. ¡Ah, rico! Hola Radio Carolina, mi nombre es Joan Mesa. ¿Ya? Y si yo tuviera un robot, le ayudaría a mi mamá con el robot. ¡Ah, qué lindo! Hola Radio Carolina, soy Julián y a mí me gustaría que el robot me ordenara mi desorden. Eso, chao. Hola Radio Carolina, me gustaría que ese robot me ayudara a hacer las tareas. ¡Ah, mira! Que me cocine. Que me cocine. ¿Y bueno sí? Hola, soy David, se me olvidó que el robot también me haga la tarea. ¿Qué es eso? Le haga la tarea, le haga la cama y desayuna la cama. Hola, la caranita me llamaría. ¡Hola! Y me gustaría que el robot me hiciera masaje. ¡Oh! Que te hiciera masaje. ¡Qué cosa más buena! Ahí me gustaste. ¡Qué rico masaje! Imagínate ahí. ¿Qué es eso?